¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que ha sido muy pedido y es mi look diario de mi amigo. Muchos ya echabais de miedo nuestros vídeos de maquillaje porque he hecho muchas mayoridades y vídeos en los que os hablaba con vosotros y demás. Y os encantaréis, os espero, muchos me habéis pedido que echabais de miedo nuestros vídeos y creo que no hay vídeo que acompañe más en esta época que los looks veranigos. Así que ese es el mío, es una piel súper fresca, muy laminada. Además he utilizado mi nuevo corrector de Maybelline, es el borrador, se llama Me Encanta, es el tono nude. Y lo veréis en uso en este vídeo porque estoy obsesionada con él. Y por supuesto la BB Cream de Maybelline que también enseñé que se llama Dream Fresh Bebé y os enseñé en mi haul anterior, así que tengo muchas ganas de que la veáis. Y bueno, esto ha sido todo, creo que no me olvido de nada, así que si queréis saber cómo tapo las imperfecciones en verano, como ilumido el rostro, como bronceo mínimamente porque estoy muy moreno en verano, ya lo sabéis. Y básicamente mi maquillaje de siempre pero con productos mucho más ligeros y en fin, como todo mucho más fresco porque nadie quiere sentir esa plaza en la cara en verano. Solo tenéis que seguir viendo este vídeo. Vamos a empezar con un rostro limpio sin maquillaje y sé que nos cuesta muchísimo maquillarnos en verano, así que ya que menos que lo hacemos, que nos dure. Yo como siempre voy a aplicar mi primer de baby skin de Maybelline por la zona T para evitar brillitos y que el maquillaje parezca recién aplicado cuanto más tiempo posible. Y como veis, soy adicta a escuchar música mientras me preparo clic en me gusta si tú también te pones como los grandes éxitos de cada artista que te gusta. Porque en serio, siento que tengo como muchísimo tiempo y ahora de corregir las maquillas ahora, en mi caso tengo muy poquitas. La única que me molesta más la típica de las gafas, la verdad, es como esa que se hace en el puente nasal y creo que no soy el único que la tiene. Y como base voy a utilizar la baby cream de Maybelline. Como dije en mi hijo, el de verano 2014, si no me equivoco, mi piel es grasa y no suelo confiar en este tipo de productos, pero me va tan bien, sobre todo con la F80 de Sigma, que es la brocha con la que la estoy aplicando. Y cubro muchísimo, que definitivamente va a ser como un favorito de este verano, ¿sabéis? Como corrector, para eliminar el rostro y corregir un poco más las ojeras, utilizo el borrador de Maybelline, del cual estoy profundamente enamorada, a pesar de haberlo probado como dos veces. Pero en serio, es genial, no es demasiado líquido, no me hace pliegues, básicamente lo necesitáis en muchos necesarios este verano y en invierno probablemente también. Y con eso difuminado voy a sellar el corrector con una brocha más pequeña y un polvo traslúcido y el resto del rostro también con la misma brocha, pero en versión grande. Y como veis, me gusta cantar mis propios éxitos. Y por último, en cuanto a rostro, voy a contanear un poco con este hiper bronceador de Lola, en serio, es gigante, es como del tamaño de mi cara. Y aplico un color de tecoral precioso de la misma marca. Relleno un poco las cegas para rellenarlas y darles algo de forma con mi querido lápiz de H&M, del cual estáis hartos de que os hable, porque siento que lo enseño en cada uno de mis vídeos. Y ahora sé que sí, por último, ultimísimo, aplico mi iluminador en stick dorado de Kiko, en lo alto del pómulo, y aplico algo de bálsamo y color a mis tabios, algo muy suave y hidratante, y ¡voila! Ese es el resultado, espero que os haya gustado y no se olvide de hacer clic en me gusta y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!